Música Oye, a la verdad que los boricuas somos fajones, somos luchadores, somos ingeniosos, somos inventivos, nos las inventamos en el aire, somos resilientes, ya lo hemos comprobado, todos estos huracanes, estamos en el pasadizo, en el pasillo de los huracanes y nos levantamos, nos sacamos las piedritas y seguimos caminando. Ya hemos demostrado nuestra resiliencia en muchos escenarios en nuestro Puerto Rico. Hoy estamos en una nueva situación que nos demuestra que el puertorriqueño es luchador, fajón, inventivo, resiliente. El gran ingenio, como dice Shadow News en Facebook, el gran ingenio y la creatividad de los padres y estudiantes de la banda de la segunda unidad Macaná de Guayanilla que se encuentra en Italia, al otro lado del mundo, representando a Puerto Rico, a Guayanilla, pero a Puerto Rico en el mundo, poniendo en alto la bandera de Puerto Rico. El domingo le interpretaron al Papa Francisco, luego de que el Papa dio su mensaje mañanero en la plaza de San Pedro, la banda de la segunda unidad hizo alarde de su talento. El Papa dijo, tóqueme en algo ahí. Y ahí estaban nuestros muchachos y muchachas. Hubo un problema con parte del equipo, parte de los instrumentos que utilizan estos jovencitos y jovencitas para hacer música, parte del instrumento, básicamente instrumentos de percusión. Ah no, pues no llegaron, se extraviaron. Estaban en España, finalmente se dijo que estaban y que en Miami, no sé por qué rayo en Miami y no en Italia. Iberia falló, pero los estudiantes no le fallaron a Puerto Rico. Los estudiantes y padres de estudiantes no le fallaron a Puerto Rico. Se la higienearon como ellos solo saben hacerlo y como el boricua solo sabe hacerlo. Padres y estudiantes, dice Shadow News, padres y estudiantes se movilizaron a comprar los materiales necesarios y ellos mismos confeccionaron las piezas que la línea aérea Iberia no entregó en su destino y son unas piezas como unos ganchos necesarios y fundamentales para los jóvenes que tocan la percusión de la banda. Estos ganchos para los instrumentos, para sostenerlos en su cuerpo, se quedaron, se extraviaron, se perdieron. Están en Miami. Ojalá que regresen a Puerto Rico y no se pierdan por allá. Según se supo, supo el Side Shadow News, la línea aérea, regresó, como les dije, a Miami. Estamos viendo, mientras hablo con ustedes, fotos de los padres en su faena, en su trabajo, en su gestión para crear esos ganchos y que esos instrumentos puedan ser tocados por estos estudiantes y puedan participar en el evento cumbre de competencia. Ellos están compitiendo contra un montón de países a nivel global, a nivel mundial, allá en Italia. Y definitivamente, señoras y señores, esto nos da una señal, una muestra adicional de que el puertorriqueño es capaz de grandes cosas y aún más cuando se ven dificultades, aún más cuando lo retas, cuando lo ajoras. El boricua ajorao es que funciona bien. El boricua ajorao es que mete mano y echa para adelante. Eso es digno de admirar. Tanto de los estudiantes como de sus padres. Felicitamos al profesor Armando Borrero, que es el director de banda y maestro de música, que es el que ha llevado esta banda por encima de los gandules, como decimos. Nos sentimos más que orgullosos. Felicitamos al profesor. Felicitamos a los padres, a los estudiantes, a todos los que coordinan las batuteras, a banderadas, todo este tipo de cosas. Estos uniformes intactos, incólumes, preciosos, representando con dignidad a nuestro país. Eso habla muy bien de ellos, definitivamente. Enhorabuena, felicidades, chicos y chicas, padres y madres de estudiantes, y todas las personas que están a cargo, y a los que aportaron para que esto se hiciera realidad, para que este sueño de estos estudiantes se hiciera realidad, a todos y cada uno, los alcaldes, en fin, de aquí, de Yauco, hay unos cuantos estudiantes, y el municipio de Yauco dio algún dinero para completar para los pasajes y la estadía, etc. Es mucho dinero. Estamos hablando de Italia, al otro extremo del planeta. O sea, estamos hablando de una gran hazaña, ya estamos hablando de un cumplimiento, de un sueño, de unos jovencitos, adolescentes, que están haciéndolo realidad. Enhorabuena, gracias por su gallardía, gracias por su tesón, gracias por poner la bandera de Puerto Rico bien en alto, porque dejó de ser la banda de Guayanilla, de Macaná, y se convirtió en la banda de Puerto Rico. Había que decirlo, y lo dijo Junior Muñiz. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000. Model, 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 Model.